Buenas noches, en esta ocasión vamos a grabar el ritmo de blues, en tonalidad de la, fíjense como vamos a tocar, vamos a hacer como si trajéramos una púa y vamos a atacar la cuerda quinta y cuarta, pero en la cuarta vamos a pisar con el dedo uno en el segundo traste, y el ritmo suena así, vamos a hacerlo lento, en realidad es un poco más rápido, pero lo vamos a ir explicando paso por paso, primero se hacen dos rasgueos, todo es hacia abajo, siempre es hacia abajo, solamente tocando con esta parte de la uña, hacia abajo, vamos a hacer dos rasgueos en esta posición, y luego vamos a hacer otro rasgueo y vamos a poner el dedo tres en el cuarto traste de la cuarta, y luego lo vamos a soltar, vamos a regresar a este, los primeros cuatro rasgueos son, esos serían los primeros cuatro, y luego dos rasgueos poniendo el dedo cuatro en el quinto traste, siempre tocando quinta y cuarta al mismo tiempo, y luego uno con el dedo tres, pisando el cuarto traste, y luego otra vez volvemos a la pisar original, si, y sonaría así, si, esa es la primera parte del ritmo, la segunda parte es muy parecida, pero le vamos a quitar un golpe, si, ahí va la primera y la segunda parte, este lo voy a hacer lento para que se vaya entendiendo, ok, ahí va, ahí termina, y ahora, porque es como si el final fuera el inicio de la siguiente frase, entonces en lugar de empezar con dos, como ya terminé con uno, en la siguiente parte voy a hacer solamente uno, si, y luego, si, ahí va, otra vez, es como si terminara aquí, y luego volviera a empezar, pero en realidad termina aquí, y luego empieza otra vez, pero solamente con un golpe, ahí va, termina, y luego otro golpe, si, y ahí termina, ok, esa es la primera parte, bueno, más bien, la primera y la segunda parte corresponden a todo el ritmo, si, el ritmo son, es como parte A y parte B, si, porque luego se vuelve a repetir, o a veces hacemos medio la mitad del ritmo, si, y luego cuando se vuelve a repetir, otra vez empiezo con dos, y como ya terminé con uno, y voy a empezar con dos, van a sonar tres sonidos, y dice así, ahí fue donde toqué tres, si, ahí va otra vez, si, y luego solamente para cambiar, aquí estamos en tonalidad de la, para cambiar a la tercera, que vendría siendo tonalidad de re, solamente vamos a bajar el dedo uno, a la tercera, si, en segundo traste, y vamos a hacer lo mismo, pero ahora tocando acá, cuarta y tercera, ahí nomás fue una sola vez, y luego otra vez repito, una sola vez, y luego acá, media, media figura del ritmo, si, en lugar de terminar acá, voy a empezar acá, si, acá remato, en tercera, en re, aquí cambié a segunda, o sea a mi, en lugar de terminar, voy a rematar, en tercera, en re, y luego hago, la segunda parte, y recuerden que la segunda parte, solamente empieza con un solo golpe, si, ahí va otra vez, y luego vuelvo a empezar en primera, pero nada más la mitad, cuando, luego cuando remato, remato en segunda, ahí pongo, el dedo uno y dedo tres, en el segundo traste, y en el cuarto, el cuarto de la tercera cuerda, y el segundo de la cuarta, si, y hago, esos cuatro remates, y vuelvo a empezar, si, recuerden, el dedo dos, en la cuarta, esa es una pasada, si, voy a hacer, una figura completa del ritmo, y luego la mitad, y luego voy a hacer la otra mitad, con la pasada, como es la pasada, si, es una pasada cromática, si, de, la, y luego hago, si, y luego do, y luego dos en ello, para caer, a re, pero, en este caso el re acá, si, sería, siempre dos golpes, en cada pisada, en cada posición, si, vamos a ver como es otra vez, si, ven, en lugar de terminar con uno, voy a empezar con dos, si, porque, recuerden que rematábamos con un golpe, si, pero es como si hiciéramos, el final, y el inicio de la segunda figura, y como son dos, y ahora voy a hacer dos, dos, y dos, si, ahí va otra vez, bien lento, esa es la primera parte, la segunda parte, y luego sigo con la otra mitad, y ahora voy a caer doble, y luego voy a tercera, y rematamos, y rematamos, esto es todo el ritmo, vamos a hacer a la velocidad que es normal, para que lo escuchen, y dice, voy a reposar, ahí sale la canción de la de o, salen muchas canciones del tri, porque el tri toca ese ritmo de blues, doy es, y luego, estoy esperando mi camión, en la terminal de la de o, quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí, bueno, espero que, ah, y luego un final lo pongo a hacer así, si, empezamos, igual, la misma opción, haciendo dos, golpes hacia abajo, y luego nos venimos, hasta el cuarto traste con el dedo, uno, y hasta el sexto, con el dedo, tres, en la quinta, y en la cuarta, igual, doble, y luego cromático, cuatro, cuatro posiciones, uno, dos, tres, tres, cuatro, y luego rematamos, si, con si bemol, y la, ok, ahí va otra vez, aquí vamos a hacer solamente un solo golpe, al final, y luego, uno, y uno, si, y ahí terminamos, ok, bueno, espero que les haya gustado, este, suscríbanse al canal, denle like, y compartan en sus redes sociales, muchas gracias, y, 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 y,